La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chacmanguao, recorrió lugares de interés económico-social de la provincia de Granma como parte de la visita gubernamental del Consejo de Ministros a esta zona del país. En el municipio serrano de Guisa, llamó a romper el inmovilismo en la ejecución de la planta potabilizadora que sobrepasa ya los cinco años en dar valor de uso a uno de los módulos en beneficio de una población de más de 20.000 habitantes. De igual modo lo hizo en la estación de bombeo, donde los convocó a redoblar las jornadas laborales para lograr la fase de prueba de las redes hidráulicas y los circuitos conectados donde participe el pueblo como máximo beneficiario. La comitiva recorrió la comunidad de Santa Bárbara, barrio del Consejo Popular de Monjará, con altas vulnerabilidades sociales. La viceprimera ministra conversó con los lugareños y escuchó sus preocupaciones referidas al empleo, la vivienda, el transporte, estados de opinión que fueron tratados y recibieron orientación precisa para la búsqueda de soluciones más inmediatas. En la estación de experimento agroforestal del citado municipio, asentada en la unidad científica tecnológica de base, la primera viceministra se interesó por el impacto de los resultados del programa de perfeccionamiento integral de las comunidades montañosas, con énfasis en el desarrollo de la caficultura. Compartió las experiencias de la aplicación científica técnica en los seis municipios productores del rubro exportable en Granma y convocó a lograr vínculo estrecho con los barrios en favor del desarrollo económico-social y ambiental del Plan Turquino. En horas de la tarde, la viceprimera ministra Inés María Chacman y su comitiva visitaron el municipio de Río Cauto y conocieron al detalle sobre las labores de reparación del apueducto municipal, conformado por 11 circuitos que abastecen a una población mayor de 20.000 habitantes, hoy con serias dificultades en las redes y conductoras, razón para múltiples insatisfacciones sociales. Allí conversó con los lugareños de Guamo Viejo sobre diversas problemáticas sociales. Le motivó sobremanera la situación del empleo de los jóvenes y las mujeres. Verificó que las reparaciones que se acometen resolverán el traslado de agua en pipa de barrios como Guamito, el Yarey y el Mango, y que se trabaja en la reparación de conductoras para mejorar el abasto de agua en el citado territorio. En horas de la noche sostuvo un encuentro interactivo con miembros de la Asociación Hermanos Saís en Bayam, donde compartió las esencias y maneras de hacer de los jóvenes creadores con mucha voluntad de continuar haciendo por la cultura del consumo de arte joven en esta suroriental provincia cubana. En todos los escenarios, la viceprimera ministra Inés María Echak Manguau compartió de forma amena con el pueblo y dejó sugerencias y orientaciones en favor del desarrollo integral del pueblo granmense. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.